¡Estamos de vuelta en una mega rampa de GTA contra mi hermano pequeño Maki Maki y el mítico Tigerson! ¡Hola chicos! ¡Hola! ¡Y también me he caído! ¡No me acordaba de la locura de las mega rampas! Cuando te estás cayendo, ¿cómo se reinicia? Mantienes la griega, mantienes la griega Chicos, dejad un like si queréis que traigamos más mega rampas al canal Si llegamos a mil likes en este vídeo, haremos más mega rampas y más carreritas de GTA Y también puede que traigamos invitados secretos especiales Tigerson, ¿cómo funcionaban las mega rampas? Que no me acuerdo Para reiniciar, me estoy cayendo todo el rato Para reiniciar, mantén la griega Vale, ya he llegado abajo, ¿ahora cómo cambio de coche? Pues te acercas a... ¡Ah, no, no! Esperad ¿No es aquí? No, ¿sabéis qué? Que está el primer punto atrás del todo ¿Cómo? ¿Hay que subir? Hay que reiniciar ¡Tiger, eres un liante! El primer punto está atrás del todo ¡He llegado abajo! Sois unos tramposos, chicos El que gane se llevará mil pavos de Fortnite con el código Tequendo ¡Vamos allá! Let's go Maki Maki, ¿dónde estás? Que yo no tengo y Mi coche es guapísimo ¡Al triángulo, al triángulo! ¡Hola! Mantén el triángulo Y para atrás, Maki Maki, para atrás Vale, esta mega rampa la tengo controlada ¡Esta mega rampa esta, chilindrinas! ¡Oye, pero! ¡Que me ha quitado mi coche guapísimo! ¡Me he ido ahora! Iba súper bien Y de repente me he ido al auténtico A ver, no, no me recordaba de esto ¿Cómo puede ser que voy a ir tercero? Porque eres muy malo, hermano ¡Gol primerísimo! Vale, vale, vale Aquí ¡Ah, y luego se vuelve con avión! Ya, eh, yo soy yo, fallo ¡No, no, no, que me caigo! ¡Ayuda, que me quedaba aquí atancado! ¡Estaba llegando! ¡No! ¡Uh, vale! Voy primero de los segundos ¡Sí! Maki Maki Te voy a embestir lo antes que pueda, eh ¿No me vas a embestir? ¿De qué, eh? Voy a por ti, chaval ¡No! ¡No! ¡Pero choca la Maki Maki! Ya ha intentado ya Pero no ha podido Pero soy buenísimo, chaval Madre mía Ahora sí Mira, le he pillado el timer a esto, eh Le he pillado el timer Mira, 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 mira Hay que ir despacio, ¿no? ¡No, no, no me choques! ¡No me choques! ¡Dale, dale! ¡Ate quedando un buen castañazo! Hay que ir despacio, ¿no? ¿Ahora qué? Hay que ir despacio Yo no estoy como vano del avión ¡No! ¡Ah, que mi avión va al revés! Tiene los... Los... Estos invertidos Los teraflaps De... De... Para el lado, ¿no, Maki Maki? No, ya está Yo ya he perdido Acordaros Yo no sé cambiar de avión ¿Cómo? Es verdad Lo que le costaba a Maki Maki ¿Qué le pasaba a Maki Maki? Que no sé cambiar de coche a avión Tekendo ¿Por qué? De avión a coche Porque... ¡Ay, ay, ay! ¡Que me caigo! Hay un... ¡Uy! ¡Llevo un golpito! De 1974 ¡El primer modelo de gol! ¡Te he adelantado, Maki Maki! ¡Te he adelantado! ¿Cómo que no sabes cambiar de avión a coche? Es un trolero ¿Qué es un trolero? Que me choco O sea, que quiero decir Que me cuesta mucho pilotar aviones Porque creo que tengo los megamandos invertidos ¡Hala! Es guapísimo este avión, ¿eh? Mis... Mis... Mis esos van al revés Tekendo ¿Tiene turbo el avión? ¡Uy! ¡Sí! Y se llama José Luis ¡Uy! ¡Hala! Me ha dado con el ala ¡Me ha chocado! ¡Me ha chocado, Maki Maki! ¡No, no, 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 no! ¿Llego, llego, llego? ¡No, no me choques! ¡Llego, llego, llego! ¡Ya no, el tío! ¡Empújame, empújame! ¡Que no llego! ¡Que me he quedado volcado! ¡Empújame, Tiger Sun! ¡Sálvame! ¡Vamos a por Maki Maki! ¿A mí por qué? ¡Dejadme en paz! Voy primero de los últimos ¡Tiger Sun, ayúdame! ¡No puedo! Es más fácil que no inicie este Kendo ¡No, Tiger Sun! ¡Que me has hecho! ¡No! ¡No inicia, no inicia! ¡Empuja! ¡Empuja! ¡Con todas tus fuerzas! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Vaya desastre! ¿Por qué no ponen helicópteros que son más fáciles? Maki Maki, me la has liado parda, ¿eh? ¿Yo? ¿Qué he hecho yo? ¿Dónde está tu avión? Voy a por ti, chaval ¡Mira, mírate que no tú vas a estar chichado! ¡Oba! ¡No! 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 La volación absoluta, chicos Dejad un like si queréis más troleos a Maki Maki ¡El niño rata! ¡Pero si el niño rata será estupe! ¡Si no hace falta que me troleéis! ¡Si me troleo solo! ¡Si voy con el avión boca abajo! Yo lo llamaría Rataki en vez de Maki Maki, ¿eh? A partir de ahora, Rataki Dejad en los comentarios si le llamamos Rataki ¡Ratatataki! ¡Pero si has sido tú la rata almiclera! ¿Qué dices? ¡Madre mía! ¿Dónde está la meta? No hay meta para ti, chaval ¡Estás acabado! Aquí la meta solo llegan los mejores ¡Exacto! ¡Menudo coche guapo que llevo! ¡Vuelve en un tanque! ¡No! El golfito se me fue a la China ¿De quién no llevas el primer modelo de golf? De 1974 ¿No lo has visto en los anuncios? Maki Maki, ¿tú cómo sabes si no habías nacido? ¡Dios! Lo he visto en un anuncio, ¿eh? ¿Qué hace? Me han peinado el coche Peinale, peinale a Maki Maki ¡Me he caído! ¡Me he ido ahí! ¡Me he ido ahí! Que no le quede ni un pelo Que no le quede ni un pelo a Maki Maki ¡A Maki Maki ni un pelito! Oye, oye, que Maki Maki está pillando la delantera al tío, ¿eh? No, no, esto no se puede permitir, eh, Tigersón Hay que ponerse las pilitas No, no, no vaya a ser que gane el niño por no meterse con nadie Hay que ir a por él ¡Chocale su govillón! Tequendo ya está haciendo su jugada maestra Que es hacer que yo pierda Porque él no es capaz de ganar Mi único objetivo es chocar a Maki Maki Para que me dé los mil pavos de Fortnite con el código Tequendo Si me choco solo, es una explosión nucleótica Un avión ahí Uy, Tequendo, ¿dónde vas? Oye, llevo una... Llevo una raf Una ranger ¿Qué llevas? Una ranger Pues yo llevo la tanqueta ¿Tú ya has pasado la tanqueta? No, la tanqueta no he llegado todavía Sí, sí, ya ha pasado la tanqueta Ya la ha pasado, que no te engañes ¿Qué, tío? He pasado una tanqueta yo El tanqueteador ¿Y tú qué llevas, tío? ¡Ah! ¡Ah! La ranger va fatal Míralo, está dando monta de campano, tío Vale, vale, hay que tirarlo, hay que tirarlo ¡Corre, que no salga yo de ahí! ¡No! ¡Pero queréis dejarme en paz! ¡Adiós, Maki Maki! ¡Hasta el infinito y más allá! ¡A la vernos! Como Buzz Lightyear ¡Vámonos! ¡Tigresón! ¡Dime! El tremendo te va a intentar engañar ¡Pero si voy último! Y luego gane él Acuérdate que siempre lo hace eso Ya, ya, me acuerdo, me acuerdo ¡A por él! ¡Qué tal, chocame, eh! ¡Ah, sí, a por él! Pero mira, él no viene a chocarme, eh Lo he intentado, pero no he podido girar ¡No! Él solo quiere que me choque Tigresón Para él ganar robo ¡Qué mentira! Pero Tigresón es un experto Que lleva 7000 horas de GTA ¡Es el que sabe hacer los mejores giros! Me he vuelto a caer Ahora, mira, pues ya va ganando Tigresón Muy bien, ya voy último Ya estáis contentos Dejadme tranquilo ¡Sí! Ahora voy a ganar yo ¡No, no, no! ¿Cómo gira esto? ¿Cómo gira esto? Maki, 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 está acabado ¡Eh! ¡Aparta, chaval! ¡Deja pasar a los conductores de verdad! Me parece que te vas a la lobby ¡¿Qué?! ¡Me ha tirado! ¡¿Cómo lo ha hecho?! ¡Es buenísimo! No me lo puedo creer Te estás dando tu propia medicina, chaval Maki, Maki, va primero ¡Ah, no! ¡Se ha caído! ¡Ah, te ha chocado, pricado! ¡Dios, Dios, 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 Dios! Tiene una buena... Este coche tiene una buena suspensión, ¿eh? Sí, sí, sí Sí, ya te veo ya Que vas un poco... Suspendido ¡Ah, venga! Esta suspensiónidad del coche de policía Son las peores de todas De todas ¡Ah! Voy a por Maki, Maki ¡No podrá conmigo! ¡Este coche! ¡La voltereta! ¿Pero qué le pasa? ¡Se cae solo! ¡Es un volteretero! ¡Es imposible! ¡Hasta aquí ha llegado Dios! ¡Hasta aquí el video de hoy! Espero que os haya gustado el video ¡Hasta lo salen! ¡Hasta lo salen! ¡Maki, Maki! ¡No seas cobarde! ¡Dios, Dios, Dios, Dios! Este coche hay que ir muy lento, ¿eh? Oye, oye Eso no se vale, ¿eh? ¡Mamma mía! No se va a ir lento, ¿eh? ¡Hay que ir a tope, tequendo! Tal que vaya lento Le doy... ¡Ey, Maki, Maki, lo estoy viendo! ¡Maki, Maki, está yendo súper lento! ¡Va a menos de la mitad de la velocidad permitida en la vía! ¡Multa! ¡Soy unos latodinos, eh! ¡Ay, súper bien! ¡A mí me gusta conducir bien! ¡Siguiendo las normas de círculas, del tráfico! ¡Sí, de lentación! ¡Como al... como al... como al profe! ¡Soy los latones! ¡Ya veo un profe de... 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 de autoescuela en YouTube, tequendo! ¡Maki, Maki! ¡Más lento no se podría ir! ¡Yo soy de la autoescuela positiva, chaval! ¡Uhú! ¡Maki, Maki, voy a por ti! ¡Ni siquiera autoescuela requena podrá salvarte! ¡Aaah! ¡Mi amigo coche en coche! ¡Eh, eh, eh! ¿Qué haces? ¡No, no me desvíes! ¡No me desvíes! ¡Que me desvío! ¡Ay, que mi avión no va! ¡Ya quedó parado! ¡Hay que darle gas! ¡Que no funciona! ¡Otra! ¡Menudo camión que llevo! ¡Soy el camionetero infernicola! ¡Estoy mareadísimo en el aire! ¡Ahora mismo! ¡Sí, sí! ¡Se te nota, eh! ¡Oye, como quito la radio! ¡Que todo el rato hay música! ¡Te va a saltar el copyrighting son, Maki, Maki! ¡Van a venir los de Sony, los de Universal y los de Warner a tu casa! ¡Vamos a cobrarte un cheque! ¡A la flecha izquierda! ¡Uy, este! ¡Manteniendo el qué! ¡La pura explotación absoluta! Mantén la flecha izquierda, ¿no? ¡No, no me sale! Pues en ajustes. Le das a Start y apagar música, chaval, que no te enteras. ¿Star? ¿Dónde está eso? ¡Ajustes! ¿Como si miraras el mapa? ¡Sí! ¡Ajustes! ¡Sonido! Y quitas la radio. ¡No, no, no! Hay seis radios aquí. ¡Y mientras tanto vais abastando, ¿no? ¡No! ¡Te estamos esperando! ¡Te estamos esperando! ¡No! O sea, sí, estamos esperando. Bueno, voy a poner el sonido de la policía, ¿vale? ¡Pero mal! ¡Me tenía loca la policía! ¡Uuuh! 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 ¡Uuh! 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 ¡No! ¡Te quedo! ¡Te quedo ya va primero! ¡Ya la ha salido bien su juego! ¡De tramposear! ¡Eh! ¿Por qué voy segundo? ¡No, no! Yo no quiero el segundo. ¡Quiero ir último! ¡Aaah! ¡No quiero la molestia! ¡Eh! ¿Qué haces? ¡Hay un avión ahí! ¡Lo he saltado a un avión! ¡Soy un saltaaviones! ¡Ja, ja, ja! ¡Soy salta saltingo! ¡Saltador de aviones! ¡Profesional! ¡Aaah! ¡Dios! ¡No! ¡Pero Tiger! ¿Qué has hecho? ¡La invulación! ¿Qué es lo que tú has hecho, niño? ¿Qué es lo que tú has hecho? ¡Dios! Está matando la policía, Tekendo, que lo sepas. ¡La policía no te aguanta, chaval! ¿Y cómo puedo poner que el avión funcione normal? ¿No que vaya al revés? El avión va normal. El que va al revés eres tú, Mac y Mac, que no te estás enterando. No, porque si le doy para abajo, va para arriba, Tekendo. Esto no es como el Wobbly Lifer. El que va al revés eres tú, chaval. No te estás enterando. ¡Dios! ¡Solo quiero jugar a Wobbly Lifer! ¡Sos maravos de estrellos! Voy en el coche de la Paz Mícola, ¿eh? De los picoletos. ¿En qué coche vas? En el de los picoletos. ¿Quién son esos? ¿El policemen? Los azules. Los picatostes. Hola, yo soy un policía. ¡Otra vez se le pone la radio! ¡Otra vez se le pone la radio! ¡No! ¡Esta mega rampa es de locos! ¡Esta mega rampa es infernal! ¡La inferno rampa! ¡Maki, Maki! Para quitarte... ¡Oh, Lord! Lo estoy dando más vueltas que... Que Vueltín. ¡El buen Vuelticoliano! ¡No, no, 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 no! Para quitar la música mejor, Maki, Maki, quítale el volumen a la radio. ¡Buena, mamá! En ajustes y le quitas el volumen. Volumen, música. ¡Oh! ¡Qué gusto! ¡Ahora sí! ¡Oh, la fiesta en la ciudad! ¡Viene Tyson, ¿no? ¿Puedo conducir por la fiesta? ¡Uy, te has salvado, eh! ¡Yo, vaya estampada! Es más épica. ¡Te has salvado, eh! ¡Épica estampation! ¿Quién va el tercero? ¡Tú! ¡Tú! ¡Ah, no, yo! ¡Yo! ¡Voy yo, tercero! ¡Tekendo te está haciendo las 13-14, Peggerson! ¡Ya, ya, ya lo veo! ¡Que no, Maki, Maki! ¡Que eres un ratilla! ¡Tekendo no sabe jugar! ¡Él solo sabe querer ganar! ¡Oh! ¡Voy con el carro de golf! ¡Oh, ahí va! ¡Aparta! ¡Voy con las sirenas! ¡Ese por y va a esto a castaña! ¿Qué le pasa? ¡Eres un buen castañero, Maki, Maki! ¡Está volcado este coche! ¡Pero cómo podéis bajar tan rápidos! ¡Maki, castañas! ¡Maki, Putskin! ¡Dios, Dios, 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 Dios! ¡No, no, no voy aquí! ¡No, no, 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 no! ¡Me he caído! ¡Parece un conejo! ¡Parece un conejo! ¡Solo es un coche! ¡Es un conejo! ¡Vaya brinco que da! ¡Ahora se ha caído, eh! ¡Por Chulito! ¡Hola! ¡Avioncito para mí! ¡No! ¡Oh! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Sube, sube, 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 sube! ¡Lo tengo! Definitivamente no sé pilotar aviones, chavales. ¿Puede ser que sea la meta esto? ¿Cómo? Estoy viendo una bandera con cuadros blancos y negros. ¡No! ¿Es la meta? ¡Qué lejos no va a llegar a la meta! ¿Es la meta? ¿Es esto la meta? ¡Qué lejos no va a llegar a la meta! ¿Es el final? ¡Sí! ¿Seguro? ¡No! ¡Oh! ¡Voy en mi coche! ¡Sí! ¡Ese avión va al revés! ¡Sentido contrario, me dice! ¡Sí! ¡Pues, chicos! ¡Mil likes! ¡Haremos una revancha en Mega Rampa! ¡O en Carrera de Transformación! ¡MakiMaki ha quedado último! ¡Así que me dais mil pavos de ferrite con código Tequendo! ¡Grande Tiger Sanchez! ¡MakiMaki! ¡MakiMaki!